Every single thought that you have and how you say what you mean And how you almost always mean something that's all about Being straight and good Mente en blanco, cero problems En el banco, cero cobre No le importa que sea pobre Por toda su cama en mi nombre Deja en claro lo que quiere Que la cuide y la respete La trato como se merece Se lo hago hasta que amanece Daría la vida por ella y lo mío Por los míos, yeah Si salimos a la cancha, ganamos el partido Te lo firmo, yeah Si mi team la engancha, la clavago al lío Bendecidos, yeah Y no damos revancha al que mancha el equipo No, mi negro sabe no voy a parar Hasta ver en su cara felicidad Nadie regala nada, hay que trabajar No tengo nada que demostrar Soy lo que soy, lo doy todo y más Si no codo me voy por mi bienestar Codo a codo con lo que yo quiero estar Y todo el vacío que he sentido hoy ya no está Hoy ya no está Si no estuviste cuando estaba mal Déjame en paz Y todo el vacío que he sentido hoy ya no está Hoy ya no está Si no estuviste cuando estaba mal Déjame en paz Mente en blanco, cero problems En el banco, cero cobre No le importa que sea pobre Por toda su cama mi nombre Deja en claro lo que quiere Que la cuide y la respete La trato como se merece Se lo hago hasta que amanece Voy a lograr lo que me proponga Voy a tumbar lo que se interponga Como la luz contornea su forma Como bailar sin la luz mi loba Daría la vida por ella y lo mío Por lo mío, yeah Si salimos a la cancha ganamos el partido Te lo firmo, yeah Si mi team la engancha la clava con el lío Bendecidos, yeah Y no damos revancha al que manche el equipo No Voy a lograr lo que me proponga Porque vine a ganar Ya nada me importa Vi mi vida pasar al besar su boca Y descubrí la verdad al tirar su ropa Que la verdad al tirar su ropa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.